¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestra misión? Pues a nuestro paso solo hemos ido, para nuestro mundo, una plaga más. Todo pasará al cabo de los años de la naturaleza, muy poco quedará, pues para este mundo solo hemos ido, una plaga más, de todo vestirá. El hombre no resistirá, el futuro que creó. El hombre no resistirá, el futuro que ha creado. De entre los escombros, vida surgirá, una nueva raza para dominar. Seres insensibles, nada les afecta, están programados para aniquilar. Todo pasará al cabo de los años de la naturaleza, muy poco quedará, pues para este mundo solo hemos ido, una plaga más, de todo vestirá. El hombre no resistirá, el futuro que creó. El hombre no resistirá, el futuro que ha creado. El hombre no resistirá, por el futuro que creó. De la humanidad